¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a ver cuáles son los gastos dependiendo de quiénes emigren. Las personas que pueden emigrar con cero euros y aquellos que van a tener que invertir más dinero hasta 50.000 euros. Para empezar vamos a hacer un mecanismo distinto, algo más divertido, dinámico y que entra el azar en juego. Aquí lo tenemos. Acá adentro tenemos distintas o diversas formas de emigrar a España. Unas 40 formas, me lo he currado y estuve bastante escribiendo, pensando sobre todas las formas en que se pueden ir. Por ejemplo, una persona con familia, o sea con familia ya aquí en España. Una persona, no, dos personas con mascota, hay un montón la verdad. Para no hacerlo más largo. Y vamos a simplificar cuáles serían los gastos dependiendo de cuál salga en este recipiente. Así que comenzamos. Bien, vamos a ver, para que nos toquen mirar, vamos a ser totalmente transparentes y vamos a elegir solamente tres. Yo creo que muchos en algún punto se van a repetir y les va a servir de todas maneras. Tres adultos. Vamos a ver, no es algo, puede ser común, pero lo más común son las parejas y eso. Pero probablemente después salga también. Lo dejamos ahí. En cuanto a tres adultos, muy simple. Siempre vamos a hablar igual en términos de legal, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con únicamente tres pasajes. Uno para cada uno, solamente de ida. Quiere decir que estas personas tienen alguna ciudadanía de la Unión Europea. Bien, estamos hablando, si hablamos de Latinoamérica, está saliendo alrededor de unos 800.000, un poquito más también quizás, dependiendo de la época en que quieran emigrar hacia España. Y vamos a tomar en cuenta unos 1.000 euros. Por lo tanto, en este caso, comenzaríamos ya con unos 3.000 euros en pasaje, solamente en pasaje. Luego, ¿qué va a suceder? Dependiendo también de la edad, a la hora de realizar los trámites, si en algunos trámites y tasas son universales, en el costo va a salir lo mismo para todos. En lo que refiere al seguro de vida, dependiendo de cómo quieran tramitar esta legalidad dentro de España, va a ser más o menos. Vamos a rondar sobre unos 1.000 también, en caso de estos de los trámites, o unos 1.500, mejor, para estar más holgados en lo que son los trámites. De estas personas, 3 personas adultas. Entonces, estamos hablando de unos 4.500, no tarde mucho, ¿eh? 4.500 en trámites, más los 3.000 que teníamos, son unos 7.500 euros. ¿Vale? Ya, de entrada, tenemos pasajes y trámites con unos 7.500 euros. Después vamos a tratar el tema del alquiler, un tema que va a depender de cada uno y de la situación particular. De cada uno, porque es muy diferente. Puedes ir al norte de España, que los alquileres son más caros. Puedes venir al sur, al este, los alquileres van a ser un poquito más baratos, al sureste. Así que va a depender de esto. Si estás en el norte, van a ser más caros. Si estás en el sur, probablemente sean más baratos. Va a depender mucho igual de tu caso particular. Y en la época de que llegues también, por el turismo. Así que vamos a poner una media de unos 1.000 euros de alquiler y que tienen la suerte de solamente pagar lo que dice la ley, que son los 3 meses de, vamos a ponerle de anticipo. Pero en realidad es el mes de garantías, de comisión, etc. Y el entrante, ¿no? Esos 3 meses. Estamos hablando de unos 3.000 euros otra vez. Entonces estamos en los 10.500 euros para estas 3 personas. Luego, los gastos que implican en los primeros meses, la comida, los gastos necesarios del alquiler, si falta esto, arreglar aquello, hay gastos variados. Vamos a sumar unos 1.500 más. Estaríamos en los 12.000 euros para que estas 3 personas terminen viviendo aquí en España. Bien, seguimos. Terminamos con ellos. Listo. Ya, muchachos, chicas, lo que sigas. ¿Quién es el afortunado que ganó el 0 kilómetro? Estas son dos adultos mayores. A ver, mayores me refiero, o no sé qué quise poner acá, son un montón ya en Bolivé. Mayores me voy a referir a abuelitos. En este caso, es muy similar a lo que ya les vengan nombrando, ¿no? Son dos adultos, sería uno menos. Estaríamos hablando también por la edad. Algunos gastos se elevan también por la medicina, el estado general de la persona. Entonces, tienen en cuenta otras cosas porque son personas adultas. Pero estaría rondando en los 10.000 euros aproximadamente también para dos adultos mayores. Hoy, mirar España. Podrían entrar en detalles, pero tienen que ver un poco más con la edad, que son necesarias otras cosas. Que cuando sos un poco más joven o adulto, podés saltearte por un tema de salud y comodidad más que nada. Así que, para dos personas adultas, podés estar rondando los 10.000 euros en este caso. Y no entramos tanto en detalle, así pasamos a la última de las opciones. Bueno, pareja y mascota. Esta es una muy común que suele pasar y lo vemos en la mayoría de los casos con las parejas. Y en este caso, con una mascota. Lo voy a dejar acá. Bien. Era una pareja, dependiendo la edad también, un poco. Pero vamos a hacerlo un poco más para alguien más joven. Y que esta persona, al ser joven, en el caso como que nos pasó a nosotros con Agustina, es que te podés permitir ahorrar en ciertas cosas que no considerás necesarias de momento. Entonces, se reduce un poco todo el costo de mirar. Y mucho tiene que ver también si tienes ya familia aquí en España. Es el que va a reducir también un montón los gastos y el sacrificio. Y bueno, en todo lo que conlleva también mirar un nuevo sitio, solos. Entonces, eso es un punto muy importante. Y también incluye en lo que es el costo de mirar. No lo tuvimos en cuenta. Pero vamos a poner el caso este. Lo vamos a hacer así, muy parecido. Con familia allá en España. Por lo tanto, la llegada es totalmente distinta. Porque generalmente, si tienes buena relación o ellos son buenas personas y eso, te pueden dar una mano. Y podés parar en la casa de ellos, que realmente es lo que sucede en los casos. Tampoco hay que darlo por normal, ¿no? Pero bueno, pasa. Y fue nuestro caso. Ese costo del alquilín inmediato en que tenés que depositar la plata, estás un poco apurado. Entonces, las opciones que te van saliendo son las más viables cuando no tenés esta oportunidad de estar en la casa de un pariente, de una familia. Es así. Entonces, en el caso de estar, estoy mareando seguro. En el caso de estar en la casa de un pariente tuyo, puedes tomarte el tiempo necesario para encontrar mejores oportunidades. Como fue nuestro caso, conseguimos alguien que nos pedía solamente los tres meses. Y fue todo un poco más, el proceso un poco más largo, pero menos costoso. Para una pareja, siempre es legal, ¿no? Con pasaje de ida. Estaremos hablando. Tened en cuenta también el pasaje de la mascota. Si es una mascota que puede ir en cabina, probablemente esto esté rondando los 150 euros. Está igual, lo pueden googlear, es muy fácil de averiguar. Y para lo que se veía bodega, están 100 euros más, pero 250 euros. Así que tenés 1000, 2000, con el perro, con el que es un perro grande, 2250. El alquiler lo consigue también para buscar un piso más barato. Igual, todos los que miran, en el caso, siempre están buscando ahorrar porque es necesario, es un gasto muy grande, de inicio. Así que toda la gente que emigra está siempre buscando esta oportunidad de tratar de ahorrar, de ahorrarse en todo, ¿no? En el alquiler y eso. Así que digamos, redondear unos 8000 euros a una pareja joven o a una mascota, puede llegar a emigrar 8000, 9000, van a andar por ahí, en este caso. ¿Y por qué decimos que alguien puede mirar con 0 euros? Como aparece en la imagen del video. Bueno, la realidad es que quien me emigra con 0 euros es alguien que ya tiene una familia establecida y generalmente es ciudadano español, entonces, esa persona emigra, si bien tiene el costo, obviamente, del avión, vale, estos 1000 euros, entonces, la realidad es que el de 0 euros prácticamente no existe. Todo implica, el emigrar implica un gasto. Así que, nada, lo más parecido y lo más cerca a 0 euros de gasto es alguien que ya tiene toda su familia y quizás es español y vive afuera, vive en Latinoamérica, en estos casos son muy puntuales y no son muy reales. Así que, reales me refiero a que 0 euros no creo que pasa. Tendría que venir nadando en un buque, la verdad. Y casos que gasten muchísimo, sí, eso es verdad que hay. Hay gente que emigra por razones X y tienen dinero y obviamente pueden hasta comprar porque la realidad es que hay una forma de que si no tienen ciudadanía europea y no tienen forma de ingresar legalmente, tienen la posibilidad de comprar una propiedad de más de 300.000 euros y de esa manera tener un permiso legal para vivir aquí en España. O sea, hay opciones para la gente que tiene dinero, como todo en el planeta, quien tiene dinero tiene más oportunidades y opciones para hacer lo que quiera en general. Así que, hasta ahí el video. Espero que te haya gustado, que te haya gustado el azar. Y nos vemos en un próximo video de Next Bondi. Hasta un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!